En estos dos años que me ha tocado estar sirviendo aquí en la Cepal, estuve encargado de acompañar principalmente a lo que llamamos las redes sociopastebrales, es decir, aquellas redes que aglutinan el trabajo que tenemos con migrantes, con indígenas, la de centros sociales, la de las parroquias, la de las radios, de la compañía, también el grupo afrodescendiente o más bien los jesuitas que trabajan con afrodescendientes y también he estado acompañando a los delegados del sector social de aquí de América Latina. En ese servicio de estos dos años, a mí me parece que lo que más he sacado como fruto, gracias a Dios, ha sido primero el confirmar o fortalecer una visión que ya traía, pero que ahora se ha consolidado mucho más, una visión latinoamericana de lo que significa nuestra realidad en este subcontinente. Y eso también me ha ayudado a vivir más que la vocación de todo jesuita es precisamente para estar en cualquier parte del mundo donde nos envíen. Un segundo fruto que también me parece muy importante es que este servicio me ayudó a abrir mi compromiso con los más desprotegidos. Yo por muchos años he estado trabajando predominantemente con migrantes y ahora pues pude también sensibilizarme, acercarme con todos estos otros sectores que mencioné inicialmente. Un tercer punto es que tuve el privilegio de poder acompañar a hermanos jesuitas o obras de la compañía que en estos dos años han estado amenazadas precisamente por tratar de ser congruentes con nuestra misión de promoción de la justicia y poderlos acompañar a estos hermanos o estas obras o a situaciones nacionales de emergencia como fue, como es por ejemplo Venezuela o Nicaragua. Para mí ha sido pues muy enriquecedor por acercarme a la injusticia y ver cómo el pueblo no se vence y quiere seguir defendiendo sus derechos. Un cuarto fruto también igualmente importante es que me permitió conocer desde dentro lo que significa la asamblea de la Cepal, de todos los provinciales, cómo trabajan, la seriedad con que toman para tomar sus acuerdos, la fraternidad que existe entre ellos, etc. Y de paso también ha sido una oportunidad para trabajar en equipo con los demás miembros del equipo central aquí de la Cepal y sobre todo bajo el liderazgo de Roberto Jaramillo y también el haber podido convivir con ustedes, las colaboradoras aquí de la oficina que ha sido para mí muy grato conocerlas. Y también me ayudó a ser cada vez más consciente de la vitalidad que existe en realidad en todas las obras de la compañía en América Latina y el deseo de un mayor compromiso con los empobrecidos. Ahora abierta a una justicia más, a la promoción de una justicia más socioambiental. Pues estos serían como los principales frutos que creo que puedo sintetizar después de estos dos años de servicio. Pues a mí me entusiasma el caer en la cuenta que en América Latina tenemos grandes desafíos que dan mucho sentido a nuestra misión. Por ejemplo, algunos de los que yo considero más importantes para esta época sería la crisis de las democracias, que está muy generalizada en toda América Latina y que tienen que ver con este problema, las de enormes y creciente desigualdad que existe tanto al interior de cada país como entre los países mismos a nivel de América Latina y sobre todo con los países más desarrollados. Tercero, me sigue impactando el fenómeno migratorio, los flujos cada vez más masivos, con cada vez mayores riesgos y con cada vez más dificultad para encontrar dónde ser recibidos. Cuarto, sí creo que también los pueblos originarios de América Latina, el reconocer sus derechos propios de los pueblos originarios, su derecho a su territorio, a su medio ambiente, es uno de los desafíos importantes. Máxime que yo tengo la impresión que en la compañía existe el riesgo de que vayamos teniendo menos presencia entre ellos y tienen mucho que decirnos, mucho que enriquecernos con toda su cosmovisión, con toda su concepción sobre el buen convivir, etc. También entre los desafíos, tuve la oportunidad de conocer la riqueza de la Panamazonía, la gran riqueza cultural y natural que existe en esta región, pero también las crecientes amenazas con que está siendo acosada esta subregión y poder más o menos estar cercano ahora a esta iniciativa del Sínodo Panamazonico, que para mí es una buena oportunidad para que no solamente la Iglesia, sino el mundo reconozca la importancia de esta zona, me parece un excelente desafío. También creo yo que el abrirnos cada vez más y ser más consecuentes con la justicia socioambiental pues es un llamado urgente que nos está haciendo el universo y que no podemos seguir postergando en tratar de responder a este llamado. Creo que seguirá todavía siendo importante el dar seguimiento a las situaciones delicadas que he mencionado, que he estado acompañando, como es el caso de Nicaragua, Venezuela, ahora Haití, que lamentablemente se siguen agravando y todavía no está próxima ni clara su solución. Y por último, a mí sí me parece que en todo este contexto que he mencionado de desafíos, el que la compañía en América Latina podamos implementar las preferencias apostólicas universales que recientemente han sido aprobadas, nos ayudará a concentrar nuestros esfuerzos en esas preferencias y con eso ser más efectivos y tratar de contribuir a que podamos impactar más para tratar de encontrar un alivio a tanto sufrimiento. Tengo más de 15 años trabajando con migrantes, acompañándolos. Yo ahora estoy contento porque precisamente mi nuevo destino en México va a ser seguir acompañando a estos migrantes. Voy a estar tratando de coordinar el trabajo que tenemos con Centroamérica, México y Estados Unidos con respecto a migrantes desplazados y personas necesitadas de protección internacional. En un momento en que la migración está siendo uno de los grandes desafíos que mencionaba anteriormente, quizá ahorita los flujos más preocupantes, pero al mismo tiempo flujos que son enriquecedores y que tienen que ver no como un problema, sino como una riqueza intercultural. Sería, por ejemplo, el flujo de los venezolanos, el éxodo tan masivo que está habiendo, que yo creo que es el éxodo más masivo que está habiendo en América Latina en los últimos años. También es muy preocupante el éxodo que está habiendo de nicaragüenses, principalmente hacia Costa Rica, Panamá, España y otros países más de Centroamérica. Tercero, un éxodo o una migración casi invisibilizada, pero quizá la más vulnerable, que es el flujo de los haitianos, que también están yendo a distintos lugares de América Latina. Yo creo que estos son quizá los tres más importantes flujos que tenemos y otros que vienen extracontinentales que están pasando por América Latina, pero los que como nosotros, como Red Jesuita con Migrantes, más atendemos son principalmente estos que he mencionado. Quisiera aprovechar esta oportunidad también para expresar mi esperanza de que esta labor y este compromiso y este servicio, pues sea, continúe siendo, y tengo profunda confianza en que Mario Serrano, que va a ser el que me va a sustituir, lo sabrá hacer mucho mejor que yo. Muchas gracias. 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 Gracias.